Determinación de activos Los activos de una empresa son el valor de las propiedades que posee. Se clasifican de la siguiente manera. Activos fijos, circulantes y diferidos. Los activos fijos son el patrimonio que adquiere una empresa de forma duradera. Estos activos tienen poca liquidez, es decir, que para intercambiarlos por su valor en efectivo, puedes tardar generalmente más de un año. Para clasificar a los activos fijos, haz una lista con los terrenos e inmuebles que sean de la empresa. Enlista la maquinaria pesada. Incluye en esta lista derechos de autor, patentes, acciones, franquicias creadas o adquiridas. Si piensas invertir o tienes acciones en otras compañías, calcula su valor económico. Los activos circulantes permanecen poco tiempo en la empresa y pueden tener una liquidez menor a un año. Para clasificar a los activos circulantes, revisa el dinero disponible en las cuentas bancarias. Identifica la cantidad de dinero en las cajas registradoras. Investiga si tienes cuentas pendientes de cobro con clientes y estima el total. Evalúa productos en el inventario que tengas disponibles para intercambiar por dinero y calcula su valor. Si tienes inversiones financieras a corto plazo, también debes incluirlas. Los activos diferidos se refieren a los pagos que ha hecho tu empresa por anticipado, como rentas, intereses, seguros, publicidad, gastos de instalación. Realiza una suma de todos los tipos de activos para obtener un resultado final, que deberás utilizar para un balance general de la empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!